¡Aplausos para el señor Leo Sanguinetti! Hay que ser el primer eliminado. ¿Escuchaste el tema No lo dejes apagar? Porque decís que hizo mucha alusión al tema. ¿No lo dejes apagar? Sí. Se le apagó el fuego. Ay, no. Hola, Leo. La pregunta es, ¿qué es peor? ¿Que se te apaga o no lo puedas prender? Y no sé. ¿A las dos? No sé. No, y las dos porque es muy difícil, además. O sea, vengo acá a defenderme contra tres jurados, ¿sabes? No, no. A Federico, Soria y a Cauterucho. ¿Qué pasa acá? Al contrario. Es el único que acá te va a tiderpalidad. Mirá, escucha, ¿había que prenderlo con un fósforo? Horrible. Con un fósforo. Lo prendí con un fósforo. Bien. Una trampa, porque después se me apagó. Lo vi si se ha gastado 20 fósforos. No, no, está bravo. Hay que estar ahí, ¿eh? Primero agradecerte de estar acá, porque estás en horario de trabajo en la radio. Sí, sí, sí. Es el medio que permitió mi presencia acá para salir a defenderme de Jocas y... Jocas, es Jocas. Para contarlo. No, no, pero antes de aire, ni me esperó. La primera cachetada vino. No, no, no. No, no. No, no, ustedes son empáticas. No, nosotros, claro. Es muy difícil estar en Fuego Sagrado. No, aparte, como fue un par de veces, ya agarró y se siente con el... Claro, porque hay mucha gente que te dice, oh, no podés hacer eso. No, igual... Mirá que no es estar en tu casa en un asado. Che, Jocas, mira que eres una mollejita. No, yo le digo, si quieren ver la forma de cómo destrozar un ojo de bife, les recomiendo el primer programa de Fuego Sagrado. ¿Lo viste el programa? Claro. ¿Todo lo viste? Todo, todo. Y bueno, pero lo terminé destrozando por recomendación del jurado. ¿Qué pasó? Claro, cuando se le apaga el fuego. Y luego, y en realidad, para hacer el ojo de bife, de un corte así, tenés que tener mucha brasa. Tal cual. Entonces, por sugerencia, me dice, no vas a llegar. Cortalo. Churrasquealo. Claro. Y yo había ido a la tienda, no les obliga, eso fue lo bueno, ¿no? Había pedido hasta pasar el churro con dulce de leche, me había llevado. Te basté todo. Claro, todo, todo, todo. Y tenía pan, tenía cebolla, tenía morrón, tenía panceta, tenía huevo. Y luego dije, yo no soy muy creativo. Dije, yo me quedo contento por eso. Digo, tengo que presentar un plato. Claro. ¿Vas a hacer un chivito? Claro. Y agarré ese chivito. Y agarré ese morrón, ahí como pude, y presenté el plato. O sea, el plato se preciera, ¿no? ¿Eh? El plato se preciera. El plato se preciera. Sí. No, pero además el chivito es espectacular. Cosa que más me gusta, comer el chivito. Lo que pasa es que, claro, vos mirabas, yo tenía la esperanza de que hubiese alguno que no presentara. Claro, que era algo. Digo, y yo miraba, ¿viste? Miraba, Eunice, una cosa así, que nunca había hecho un asado. Eunice estaba destacadísimo. Cristian, despegadísimo. Sí, despegadísimo. Bueno, Paola. Claro. O sea, ya desde la creación y la presentación. Ya venías atrás. Sí, era un cuadro de la C contra el Manchester City. Con Rubén, con Sosita al lado, que también la macaneó, pues, lo hizo en cubos la carne, ¿no? En un momento. Y terminó sobrado de tiempo y creo que se le pasó un poco la carne. Se le pasó. Y el plato de Marcel, que no decía mucho, pero bueno, porque puso una cebollita, un tomate. Bueno, pasa que a veces, cuando la diferencia está un poquito, hay que, un mínimo detalle y te salva. No, no. A ver, yo lo he vivido en dos partes. Ahí estuve recontra, bien, mandados a una eliminación. No había otro tipo de posibilidad. Y se ríe. No, no había otra. ¿Qué es eso? Y alguien tiene que ir, además. A ver, cuando pasábamos, ¿viste? Aparte yo estaba en la orágine y viene Aldo Mara y dice, che, lo tuyo es el deporte del periodismo. Gracias, Aldo. O sea, es de los que tenés una cuerda acá y con una roca y viene, tan, y te la empuja. Y después, cuando viene la devolución, viene la devolución, me toca Aldo. Y a todos les habían dicho, por ejemplo, bueno, Diego, te quedó un poco cruda la carne, pa, 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 pero... Pero, pa, 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 pa. Rescatar algo. Y alguien dice, lo tu caso es el... ¿Qué querías hacer? No, bueno, dije, yo quise hacer un plato de identidad nacional. Porque le dice, no, pero la par la carne no te va a ayudar. Bueno, entonces digo, pa, 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 pa. Y el pero nunca llegó a la zona de eliminación, gracias. Y, bueno, la zona de eliminación, creo que me podía haber quedado, me podía haber quedado. Hay quejas, hay quejas con la decisión de jurado. No, no. Lo que pasa es que siempre cuando hay... Y eso me enganche como la conga. Siempre que hay una decisión subjetiva de alguien, vas a tener algo para decir. No, no, yo dije que me podía haber quedado, no dije tampoco, hice, va, pero me defendí bastante bien. O sea, fue el equipo de la C y el City, la diferencia. ¿Te costó aceptar la propuesta cuando te llegó o no te costó? A mí me cuesta aceptar todo en la vida. A mí viene, no sé, la empresa que vos quieras y me dice, te ofrezco 6 millones y medio de dólares por 3 horas de laburo. ¿Dudás? Pero no porque es un tema mío con los cambios. Pero vos sabés que acá me llamaron del canal, iba manejando y por más que no sentía, dije sí. Qué bien. Porque te manejás con los asados uruguayos y sí, hago asados y todo. Claro, pero vos ves como decís, una cosa es el asado en tu casa con amigos tomando algo relajado y otra cosa es con un tiempo. Con un jurado. Que te piden algo particular. Y el revuelto de Gramajo, ¿qué tal? No, el revuelto de Gramajo, la verdad que me defendí recontra bien, lo terminé antes, faltaban 2 minutos y medio, 3, tenía buena presentación, lo hice a la par de incluso de lo que te van sugiriendo el jurado y estuvo bueno, me ganaron las arvejas de Marcel. Las arvejas de Marbejas de Marcel. No, aparte fue el primer salvado, yo tenía una esperanza de quedar mano a mano con Marcel y ver, y cuando dice, bueno, el primero en salvarse que sigue en Fosaray, dije, está, Sosita, Marcel, está, gracias por todo. Pero a ver, más allá de eso y del juego, muy divertido y a ver, ustedes saben, yo hago televisión hace tiempo y nunca laburé en una producción así, con una puesta en escena así, cerca de, la verdad, aquí nadie me dijo el número exacto, pero hay cerca de 100 personas laburando y una cosa que no es menor es siempre así, siempre con ese diferencial de la sonrisa y vos decís, bueno, pero tiene que ser así, no, no tiene que ser así. Además que son horas. No, son horas, son horas, no, no es este ratito, son horas. Y lo que nos queríamos quedar un rato más a la zona de eliminación, más todavía, viste, pero no, no, fue una experiencia divina. Y aparte el grupo que armaron, ¿no? Porque es muy variado, de personas muy distintas, pero que realmente se ve muy bien. Claro, y algunos que yo no conocía de tratar, por ejemplo, Mario, para mí es uno de los candidatos, ya se lo digo. El diseñador. Sí, no lo conocía ni idea, digo, lo ves así, sí. Es tremendo. Y esto, y está... El tipo vestió los roles y son. No, no, es un crack, un crack desde todo punto de vista y después, bueno, ya conocía, los conocía a todos, pero algunos no de llevarme. Y obviamente esto, pese a que primero estoy en un grupito ahí, nos llevamos, obviamente no me quieren para hacer el asado, ¿no? Te tocó el ojo de bife, ¿qué sentís que si te hubiera tocado tal cosa te hubiera lucido? Por ejemplo, pescado. Colita cuadril, me encanta, me encanta hacer la mechada, por ejemplo. Ajá. Que la verdad, son los cortes que yo no hago ojo de bife. Cuando Marcelo, por ejemplo, dijo, pa, nunca hice este corte. Claro, ojo de bife no es como un corte. No, no es el más común. No, por ejemplo, a mí me gusta hacer la parrilla a chulas, y la verdad, nadie se queja. Y aparte es algo que me gusta, el fuego, la relación con el fuego está buena. Nadie se queja, vos decís, nadie se queja. ¿Cuál fue los comentarios de tus amigos, grupo de WhatsApp, después de esta presentación? Yo dije que nadie se queja. No, nadie se queja cuando les das de comer. No, no, cuando les das de comer. Y obvio, que ahí no. No, bueno, y el mal llamado bullying estaba arriba de la mesa. Claro, son complicados. Los varones son complicados para eso, ¿eh? Pero hay mucha gente que creo que lo piensa y que no te lo dice para... Que no te sienta mal. A ver cómo lo tomás. La verdad, yo me reí, salvo de un comentario con Saña que hubo. ¿De quién? No importa. Con Saña, después lo tomé, estuve... Obviamente, esto se sabe que se graba, o sea... Claro. Ay, pero aparte esto es algo también para divertir. Para divertir. Totalmente lúdico. Y aparte, bueno, pero nunca falta el que dice, no, es pasado, no sabes... Y aparte mucha gente que no lo ve y que se entera del resultado y te dice, pero yo, a ver, yo lucro con la derrota. La historia de mi vida. Contaste el otro día que te subiste un taxi, yo lo vi en las redes, te subiste un taxi y el taxita no te quiso cobrar porque te habían echado mal. Sí, claro, en realidad, sí, puse tres opciones y todo el mundo pensó que había agarrado ni de olidaje. ¿Sí? Claro. Y después la otra opción que es fácil sacarme plata, ¿no? Claro. Porque el tipo, aparte, veía que algo me quería decir, ¿viste? Claro. Y aparte, ahí te das cuenta de la magnitud y lo que se ve fue sagrado, ¿no? Y cuando estaba llegando al final, me dice, che, estuvo bravo, ese ojo de bife, no sé qué. Y dije, pa, otro más. Y dije, sí, bueno, dice, no, pero mal echado sanguinetti, ese gramajo no te tenían que echar a vos, no sé qué. Bueno, gracias, me dice, está, me dice, dejá, olvídate, me dice. No, no, ¿cómo que olvídate? Todavía le di, le puse una propina, así que me edulcoró un poquito y me sacó. No, bueno, pero un crálogo. No, un crálogo. Cada que no sé el nombre no le pregunté. Estaba herido, estaba destrozado, estaba destrozado. No, no, pero muchísima gente que lo vio. Y nada, fue una experiencia. Evidentemente me hubiese gustado seguir mucho más. Yo le dije el otro día a Fabregando en algo que decir que la idea era irme primero porque tenía ganas de estar el viernes al otro día en algo que decir. Claro. No, y acá también. No, no, pero fue una experiencia. Leo, muchas gracias. No, bueno. Invitamos a todos también. Leo participa de un programa muy bueno que hacen entrevistas espectaculares. Protagonistas. Los sábados al mediodía. La otra vez tuvimos a Martín Bossi. Bueno, acá, salvo vos, Diego, han ido todos. No me han invitado. Ya nos hiciste llorar a todos. Fui, me hicieron llorar, me regalaron una tabla preciosa que tengo en mi casa para cocinar. Emocionar divino, me fui muy regalada. No me banco mucho al socio de Sanguilet. No, lo que pasa es que ese programa es emotivo y es imposible. Es un programa emotivo y es imposible emocionarte a vos. Claro, va, va, va. Va por otro lado. Así que los invito a este sábado a Ignacio Copani. Ah, qué lindo. Ignacio Copani, para nuestra época. Y gracias otra vez a la gente universal que ya me voy a ir a punto de encuentro. Buenísimo, Leo, un placer. Gracias, Leo. Gracias. Bueno, lo que va a ser un placer.